La fuerza del pueblo y Lionel no se quedaron atrás, también tuvieron actividades, proclamaciones, el vice estuvo encabezando declaraciones, en tercera ocasión declaró a Lionel como candidato, ahí hablábamos de la coherencia, si bien se puede decir, de Peña Guava al lado de Lionel y sus ideales. No es un arribista aparentemente, porque los demás que cambian de color, según el que esté en el poder, obviamente que son arribistas, ¿por qué? Porque les gusta nada más estar en la papa, en la papa, no están acostumbrados a estar fuera del poder, no son nadie sin el poder y por eso cambian de color, dependiendo de quién esté en el poder. Vamos a escuchar a Lionel Fernández, que también acabó con el gobierno, diciendo que estaba fomentando la creación de idiotas en relación a la educación. Vamos a escuchar al líder de la fuerza del pueblo y también del vice. Y este es un gobierno que efectivamente no gobierna para los pobres, porque hoy lo que más está afectando a la República Dominicana es la epidemia del dengue. Los hospitales están repletos, desbordados. También Pedro de Jesús Cameríe, pasamos... Fíjate, yo no sé, bueno, no sé qué tanto sintoniza, bueno, no deja de ser popular en términos políticos, pero el discurso de decir que este es el gobierno de los ricos, que este gobierno ignora a los pobres, que no atienda a los pobres, yo no sé qué tanto pega eso con la ciudadanía en sentido general, o con el votante en sentido general, porque se ve como un discurso como de muchos años atrás. No, pero además... Es un gobierno de ricos, es un gobierno de pobres. No, no, es superficial. Sí, es muy superficial. Aéreo, eso está aéreo. Entonces yo como que a Leonel Fernández... Porque los gobiernos son de los popis y de los no popis, de los guaguay, de todo el mundo. No le veo, no le veo, no sé por qué Leonel Fernández insiste, ya lo ha dicho varias veces, en pronunciar ese tipo de discurso, de que este es el gobierno de los ricos, que este gobierno ignora a los pobres, porque además es fácil desmontar por parte del propio gobierno el hecho de que la inversión, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el área social, la asistencia, la tarjeta de Súperate, se ha duplicado en cuanto a beneficiarios, en cuanto también a montos. Ciertamente hay un aumento de la inflación, eso afecta a los pobres, pero ya es un asunto que tiene que ver con precios, y tú pudieras atacar al gobierno por el lado de la inflación, pero no por el lado de que atiende más a los ricos que a los pobres, porque se ve como muy superficial. No hay más, Esteban, amigos televidentes, la figura de Leonel Fernández durante antaño estuvo muy distanciada de los pobres, muy distanciada, él ha tenido que aplatanarse, porque quiere nuevamente por cuarta ocasión volver al poder, por cuarto periodo, porque ya tuvo tres periodos, una tercera ocasión volver al poder, entonces él ha tenido que aplatanarse, pero su finura en buen dominicano, recuerden que lo mantenía bastante distante de la clase menos pudiente, y se veía más cerca precisamente de los que hoy llamamos popi, entonces eso es un discurso vacío, me extraña mucho, porque Leonel es un hombre que siempre tiene mucha sustancia en su discurso, entonces que ahora él esté en ese populismo barato, a mí me sorprende, y a él lo disminuye como figura, porque él puede sacar a colación muchísimas cosas que no tiene este gobierno como fortaleza, entonces que popi, que popi, él está apostando ahí a la división social. Y eso también, la expresión de que se está creando una sociedad de idiotas, yo hubiera puesto una sociedad de ignorantes, Leonel Fernández, no hubiera utilizado el término idiotas, porque que al final usted es candidato, usted quiere ganar votos, ganar votantes, y usted tiene que tener cuidado con el discurso, más tomando en cuenta de que la población tiene la expectativa de que quien tiene mejor discurso político de los candidatos es precisamente usted, Leonel Fernández, porque usted es el que tiene mayor, es el que más libro ha leído de los tres, vamos a decirlo de esa forma, entonces, aparte de que tiene la experiencia de que ha sido presidente en tres ocasiones, uno asume que su discurso de oposición debería ser un discurso, qué sé yo, tal vez un poco más aterrizado, y no utilizar términos que tal vez por querer sintonizar con la gente, lo que haga sea que desintonice, cuidado con eso. Bueno, y no sé si quiere cerrar ya, Esteban, el tema político, veo la gente muy activa en nuestro chat. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, Martínez, ¿será el Bukele de Rafé y Hombre cuando la Procuraduría General de la República le eche mano? Dice Bedón, 1988. Enrique López, dice Leonel Fernández, que le regaló medio país a su gente, ahora es que quiere a los pobres. Dice aquí, uno dice que yo soy del PRM, me da risa eso, yo soy del que usted considere. ¿Cuándo le estarán pagando a esta gente para defender tanto el gobierno? Dice Wilfred Holguín, ¿a quién le creo? Hoy estamos defendiendo el gobierno. Leonel, presidente, dice Carlos Peguero. Bueno, aquí está la gente muy activa en nuestro chat, en vivo, qué bueno que la gente participa, que hay democracia, y nosotros tenemos esa necesidad de escucharle a ustedes, y si se ha encontrado a nosotros, no importa, eso es la tolerancia y la democracia que nos lo permite.